Uy, mira a mí No, ¿cómo está bien de la pantalla? No, de verdad, yo Cholita no estoy pidiendo Yo tampoco No, de verdad, ya me fue el recorte Aquel día me sabe lo simple Uy, uy, voy Uy, es que declaración No, me bañé y después me puse el calzón O sea, es normal que vos después te bañes Te vienes al espejo Yo nunca me caigo sin verme No, de verdad uno sí o no, que uno con ropa interior sí se mira bonita Yo me miro un poco bien bonita Pero Pero ella con ropa, de verdad Estaba guangachuda Duro No lo voy a dejar ver ella, así te digo Vamos a hacer un experimento ¿Quieres aprieta? ¡Oye! ¡Dale! ¡Ah! A ver cuánto tiempo A ver que aguanta más ¡Ah! Va ingotando la segunda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7 8 8 10, aguanto ¡Ah no! 8, 8, 8, 8, 8 ¡Ah! ¡Está horrible! ¡Ah! 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 Porque mira yo! Ya tranquila ¿Ves? ¿No puedo hacer yo? Vamos a ver pues ¡Dios Lesslie! Ya ponete pues Para ir contando los segundos No 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 te quiero dar mucha armonía No te quiero masajar yo Porque si no aguantas no aguantas ni un segundo Erik el meio pen grande el rey el aire el aire el aire el aire los los con nuestro nada No te canso Lo vas contando y dijo que yo no 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 No conté después Ay, no, 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 no ¿Qué lo traes yo? Esas son las técnicas, si me dan calabrillas pero solo es ¿Se cuenta? Arles, eso me duele, me duele Y pómese los ganchitos Que bravas los tenemos Es una rima Oye, mira Eme, Eme Haceme Ay, no la tele Qué bello país Uno como que se aguanga Se aguanga Ay, qué bonito Vaya, entonces Vamos a dejar un acertijo peor Va pues Trae un acertijo Haremos el último Se van a... Espérame Voy a ir a hacerle la estadística final Y te traen otra tortilla Sí Vaya, entonces aquí nos regalaron cero Yo por eso creí que grabamos ahorita Porque... Yo no llego comidita, nomás me servío Que agresiva Que agresiva A ver si le enfocaste la comida Ah, si es cierto Aguacate Pero se nos van a heladar Sí, vamos a comandolas Sí, coman ya Prepárenlas Prepárenlas Ya saben Sí Hola Vamos a conversar algo ¿Qué? Antes, antes, antes Cuando yo era bien bobita Todavía No me gustaba el aguacate Y de lo que tú estabas perdiendo Sí Espérame, pero porque yo nunca había Nunca me había atrevido a comer No siempre decías Y nos gustan Sí Pero una vez Cuando yo aprendí O sea ¿Inglés? Comí por primera vez Y que me gustó Fue una vez de que... No Bien Una vez de que... De que... Te acordás que teníamos la maña De irnos para... Allá para donde... Allá arriba De los papayitos Un besuco Nos llevábamos el DVD de él Y poníamos películas Nadie lo tenía Y este... ¿Y qué iba a ver? Parmiso Y este... Pasa chiquilla Parí, tía, parí Ay, no te pasa Y vos me diste una tortilla Con aguacate y queso Y sí, me gustó Dejame empezar Mira mamita Que a mí... Siempre eso es lo que me ha encantado Así como la está haciendo la Josely Delicia Le pongo salita primero Y después le pongo el queso Y mira Ahí te voy Dijera mi mamita Tres tortillas Cuatro tortillas Cinco tortillas Mira yo esta vez con que hice un video personal Y sabes con que sí como... Con la boca No, o sabes con que... Yo sí como bastante es haciendo... Hice un video personal y haciéndole... Echándole queso y mantequilla Cuando el queso queda hasta como recocido ¡Ay! ¡Tres mil pales! ¡No! ¡Está horrible! O cuando uno... Cuando uno... Cuando uno... Cuando uno me doblaste Bien... No, pero es mejor así... Normal... Bien... Cuando... Cuando... Uy... Cuando... Mira pues... ¿Y de tomar? Ay... ¿Qué les iba a decir? No... Cuando la tortilla se infla... Entonces le queda como la telita así... Pues sí... Entonces se le hace un huequito y ahí se mete la crema y... Y el... Sí... ¿Quieren soda chicas? Sí... Yo invito a mentir a Hermen... ¡Venga! ¡Visto! ¡Comedad y sacaré money! ¡Gracias! Bueno, entonces ahorita les voy a hacer una pregunta en todo eso... ¿Por qué? Porque yo cada vez que voy... Agarro un plato... Permiso, por favor... Permiso... Agarro un plato... Miren, 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 miren... ¡Ahí está bien! Y mira las tortillas recién salidas del comal... ¡Gracias, niña Carmen! Llegaron plato y lo bueno... ¿Quién cae de las tortillas? ¡Aquí, por aquí traigo! ¡Lo quiso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, señora! ¡Eres muy amable! ¡Lo recién salidas del comal! ¡Muy bello de su parte, quedará en el recuerdo! ¡Qué riquito! ¡So bueno! ¡Gracias, niña Carmen! ¡Mira! ¿Ahora te vas a comer? ¡Mira! 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 Es bien divertido el muchachón. Yo a tiempo lo veía. Pero yo, o sea... En mi vida me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Me gustaba verlo. Y después, yo me dejé de verlo. Le dije, ¡Ay, carambuña! ¿Quién es el bicho? Y él me dijo, ¡Ah! Este bicho. En ese tiempo lo miraba. Y él me empecé a verlo. Suscribiré su canal. El vídeo del que más te voy a decir. Que yo lo veo y no me aburre. es el de los acentos mira, sabes que ya he tenido la dicha que ya me han contestado no, de verdad de verdad me han dado corazón y me han puesto Cristina Mejía saludos y el juventillo también, la bala me saludó bueno, pero me saludos me dijo que ella le había comentado y yo no la creía ni sabía quién era no, ya estuvo Carmen gracias sí, gracias sí, la Cristina es contenta que le habían respuesto sí, así está la vida de, qué podríamos decir bueno, estas fueron confesiones hacia algunos youtubers no, pero de verdad habían allí, de verdad mira, yo te lo prometo que como dos veces que fuimos a fuimos a la gran vía yo iba con esa esperanza de verlo pero pienso que tal vez mira espérame si, yo de niña deseaba conocerla y por ahí hoy hoy que estamos así ya mayores nosotros ya no lo vemos como ya no es la misma emoción un niño ve a la ahí a conocerla ahí es una de las emociones nosotros no van a ver a la chifle pero en nuestra infancia nosotros anhelábamos verla y ya la pudimos conocer yo creo que de aquí va pero mira tal vez yo pienso que donde sí nos podíamos encontrar a alguien un youtuber de aquí de El Salvador es en un lugar donde sepamos que hay piezo por ejemplo en consumo es seguro encontrarse con a mí me ha escrito amigos que los tengo uno por el canal y ahí andábamos en consumo cosas así sí, sí, es cierto sí, entonces ahí ahí estuvieron algunas declaraciones de la chifle no, solo ahí contándole así es que vamos a regresar con otro video tal vez funciona así que regresamos regresamos